En este vídeo te muestro los auriculares de referencia para 2023 y 2024. Vais a conocer las mejores opciones económicas, el mejor sonido o cancelación y la mejor alternativa deportiva. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews. Hoy vengo a hablarte de los mejores auriculares del mercado. Te traigo todas las alternativas de referencia para 2023 y comienzos de 2024. La selección que vas a ver en el vídeo se va a adaptar por completo a todo lo que busques según los auriculares. Te voy a traer las mejores alternativas económicas, el mejor sonido, la mejor cancelación o las mejores opciones deportivas. Hay auriculares para todo tipo de usuarios y todo tipo de presupuestos. Para hacer este vídeo he seleccionado más de 20 modelos de referencia. Te traigo alternativas desde 19€ hasta 300€. Entre estas opciones vais a ver los nuevos auriculares calidad precio de Samsung, los nuevos auriculares deportivos de JBL, la gran referencia por parte de Sony, o los auriculares gaming más espectaculares del mercado. Si estás pensando en comprarte unos auriculares no te puedes perder este vídeo. Y estoy convencido de que te voy a quitar todas las dudas. Empieza el vídeo con los auriculares calidad precio. Os he traído 4 opciones que son 100% recomendables. El rango de precio es de 35€ hasta 50€. Son 4 opciones muy muy buenas. La primera alternativa que os traigo son los Realme y va a ser 5. Son la gran referencia con cancelación de ruido. En ellos nos encontramos con la línea de diseño reconocible de la marca. Son unos auriculares sinear con cabezalo parado y palito cilíndrico. Están disponibles en azul y en blanco y son muy compactos y ligeros. La señal de identidad de los auriculares está en la cancelación de ruido. Son capaces de cancelar 50 decibelios y ha sido un excelente trabajo. El sonido destaca por enfatizarlo grave de forma notable. La autonomía llega hasta 5 horas y media junto con 3 caras con el estuche. Vienen con unos micrófonos bastante decentes y con un control totalmente protagonista con los Redmi Bass 5. Han dado un salto muy notable frente a la generación anterior. Lo primero que destaca en ellos es un diseño que está inspirado en los Bass 4 Pro. Vienen con un cabezalo balado y palito corto. Están disponibles en 3 colores y vienen con un panel táctil metálico muy característico. A nivel de experiencia ofrece una evolución muy muy notable. Vienen con un sonido muy bueno y que está equilibrado en frecuencias. Cuentan con una cancelación de ruido notable para exteriores. Unos micrófonos que recogen un buen sonido. Van a ser compatibles con la aplicación para sacarle más partido. Y vienen con una batería excelente de más de 7 horas de reproducción. Si quieres unos auriculares muy equilibrados vete a por este modelo. Y es que los vas a poder encontrar por 39€. Continúo con los nuevos auriculares de Nozim. Son su alternativa calidad-precio. Los CMF Bass Pro. A nivel de diseño vamos a ver el toque de Nozim a todos los niveles. Son unos auriculares sin ea que tienen cabezalo balado y palito. Vienen con una estucha circular tipo concha. Y los vamos a poder encontrar en 3 colores. Puertos en el oído son bastante cómodos. La experiencia con ellos ha sido bastante buena porque han cumplido en todo. Vienen con un sonido muy equilibrado que vamos a poder ecualizar en la aplicación. Una cancelación de ruido notable para exteriores. Unos micrófonos bastante buenos. Un panel táctil muy completo. Y una autonomía excelente que sobrepasa las 8 horas de reproducción. Si quieres unos auriculares completos y llamativos vete a por este modelo. Los vas a poder encontrar por 43€. La última alternativa va a ser la más destacada a nivel de sonido. Son los Soundpiece Engine 4 y son una opción muy muy buena. A nivel de diseño destacan por su color cobre con detalles dorados. Son unos auriculares de pastilla. Y se pueden ver un poco grandes puestos en el oído. Desde luego lo que se sienten es muy muy premium. Lo realmente interesante de este modelo es que ofrecen un sonido de alta resolución siendo compatibles con el codec LEDAC. La experiencia auditiva es de su vez aliente si tenemos en cuenta su precio. Su batería también destaca llegando prácticamente a 10 horas de reproducción. Vienen con un modo de latencia reducida que hace un buen trabajo. Su aplicación es una de las más completas para configurarlas. Y lo único que les falta es la cancelación de ruido activa. Si quieres el mejor sonido por debajo de 50€ vete a por este modelo. Los vas a poder encontrar por solo 46€. Continúa ahora con los auriculares más premium. Son los modelos más avanzados y con mejores tecnologías. Si no te importa el presupuesto vete a por estos modelos. La primera alternativa es la gama premium de Huawei. Son los FreeBuds Pro 3 y son mis auriculares personales. A nivel de diseño se han mantenido como en la versión anterior. Son unos auriculares sin ear que tienen cabeza lobo al lado y palito. Vienen con un panel táctil rectangular. Y los vamos a poder encontrar en tres colores metalizados. La experiencia con ellos es de sobresaliente a todos los niveles. Vienen con un sonido espectacular que tiene certificación Hires Audio y son compatibles con el código que le da. La experiencia con ellos aporta unos graves medios agudos muy bien balanceados y muy limpios. Su cancelación de ruido es simplemente bestial. Te va a aislar de prácticamente todo. Los micrófonos son muy nítidos y ideales para manos libres. Ofrecen una batería hasta 7 horas de reproducción. El panel táctil con gestos es de los mejores que he probado. Y su aplicación es muy completa para configurarlos. De forma personal son los auriculares que utilizo en mi día a día. Y los puedo recomendar con los ojos cerrados. Los vais a poder encontrar por 199€. La segunda opción tiene a sonido como protagonista. Son indiscutiblemente los rayos del segmento. Los sonido WF-1000XM5. Su diseño por fin se ha actualizado reduciendo su tamaño. Son unos auriculares de pastilla compactos. Los vamos a poder encontrar en dos colores y son realmente premium. Por fin la marca los ha hecho más utilizables para el día a día. A nivel de experiencia son unos auriculares indiscutibles. Ofrecen el mejor sonido del segmento con una experiencia de alta fidelidad. Han llevado al máximo este formato compacto. Su cancelación de ruido no tiene ningún tipo de sentido. Una vez que la activas te vas a aislar de prácticamente todo. Cuentan con una aplicación muy completa para configurarlo todo. Unos micrófonos que son realmente buenos. Y vienen con una autonomía de hasta 8 horas de uso continuado. Si quieres la mejor experiencia del segmento vete por el modelo de Sony. Los vas a poder encontrar por 249€. La tercera alternativa tiene a Samsung como representante con los Bass Pro 2. Sigue siendo una opción muy muy recomendable. Su diseño va a seguir la línea de los auriculares de Samsung. Vienen con un formato de cápsula. Los vamos a poder encontrar en tres colores. Y vienen con una pequeña aleta para mejorar el agarre. A nivel de experiencia son compatibles con Harriers Audio con dispositivos de Samsung. Cuentan con un sonido balanceado que tiene ligera predominancia en graves. Una cancelación de ruido que ha mejorado muchísimo. Ofrece una experiencia prácticamente sobresaliente. Sus micrófonos son bastante buenos para realizar llamadas. Vienen con una autonomía de hasta 6 horas y media. Y su aplicación nos permite un montón de opciones. Si tienes un teléfono de Samsung, este va a ser el complemento perfecto. Lo mejor es que ha bajado de precio hasta 156€. Termino la gama premium con la alternativa de Apple. Son los AirPods Pro de segunda generación. Como auriculares han mantenido la línea de diseño de la generación anterior. Son unos auriculares sin aire con cabeza logo al lado de palito. Solo los vamos a poder encontrar en color blanco. Y vienen con un panel táctil de presión. A nivel de experiencia han mejorado muchísimo. Han actualizado su chip al H2 y han mejorado los drivers. Nos ofrecen un sonido mucho más contundente, mucho más nitido y mejor representado. Su cancelación de ruido ha subido el nivel para situarse entre las mejores. Ha renovado su tecnología de conexión multipunto y sonido espacial. Viene con unos micrófonos de alto nivel para manos libres. Y su autonomía se queda en 6 horas de reproducción. Si eres usuario de Apple y de su ecosistema tienes que irte a por ellos. Los vas a poder encontrar por 249€. Continúa el vídeo con los auriculares más completos y con precio contenido. Os traigo las mejores opciones entre 50 y 100€. La primera alternativa son los nuevos auriculares calidad-precio de Samsung. Los Galaxy Bass FE. A nivel de diseño siguen por completo la línea de la marca. Son unos auriculares de cápsula muy compactos y ligeros. Los vamos a poder encontrar con varios colores y vienen con una aleta para adaptarse mejor al oído. A nivel de experiencias son unos auriculares muy equilibrados. Ofrecen un sonido realmente nítido como una presencia de graves. Una cancelación de ruido muy decente en exteriores. Vienen con una autonomía para 6 horas de uso continuado. Cuentan con un panel táctil bastante preciso. Y tendremos la aplicación de Samsung para configurarlos. Si quieres dar un salto de calidad sin gastar mucho dinero, esta es una opción muy recomendable. Los vas a poder encontrar por 69€. La segunda opción que te traigo es la gran apuesta de Realme. Son los Buzzer 5 Pro y dan un salto muy notable. En ellos nos encontramos con la línea de diseño habitual de la marca. Son unos auriculares sinear que tienen cabezal ovalado y palito cilíndrico. Los vamos a poder encontrar en varios colores. Y vienen con un acabado en cromado muy característico. La señal de identidad de estos auriculares está en la cancelación de ruido. Ofrece una cancelación muy agresiva a todos los niveles. El sonido va a destacar por los graves y por una experiencia a 360 grados. Cuentan con una autonomía que sobrepasa las 6 horas de uso. Y vienen con unos micrófonos bastante buenos para manos libres. Si quieres un buen sonido y cancelación, esta alternativa te va a sorprender. Los vas a poder encontrar por 79€. El gran referente de esta categoría va a ser Huawei con los Freebase 5i. Me parece una opción más completa y más interesante. Su línea de diseño es actualizado con una apuesta muy interesante. Son unos auriculares sinear que tienen almohadilla. Vienen con cabezal ovalado y palito plano. Y los vamos a poder encontrar en una amplia gama de colores. A nivel de experiencia se lo han puesto muy difícil a los rivales. Son compatibles con L-DAC, ofreciendo un sonido realmente bueno con una muy buena ecualización. El gran salto de esta generación está en la cancelación de ruido. Llega hasta 42 decibelios y reduce muy notablemente el sonido externo. Los micrófonos son muy buenos para manos libres. Y tienen una autonomía para 6 horas y media de reproducción. Si quieres dar un salto de calidad al sonido, esta va a ser mi recomendación personal. Ahora han bajado de precio hasta 69€. La última alternativa pertenece a OneMore. Es el modelo Aero y es muy interesante. Apuestan por un diseño en el con almohadilla que tiene palito cónico. Vienen con un acabado en blanco en negro mate. Y su estuche tiene apertura frontal que llama mucho la atención. A nivel de experiencia nos van a dejar indiferentes. Vienen con driver duales de 10mm que aportan un sonido equilibrado con muy buenos graves. Ofrecen una cancelación de ruido adaptativa que te aislan muy bien el sonido externo. Unos micrófonos decentes para manos libres. Y una aplicación que te permite ecualizarlos y otras funciones. Sin duda estamos delante de una opción muy avanzada y 100% recomendable. Lo vamos a poder encontrar por 83€. Voy ahora con los auriculares más económicos en todo el vídeo. Te traigo 3 opciones por debajo de 30€. Son opciones muy muy interesantes. La primera opción es la gran apuesta económica de Xiaomi. Son los nuevos Bass 4 Active. Acerca de su diseño han seguido la línea de la serie Bass. Son auriculares sin air que tienen cabezalobo al lado y palito. Los vamos a poder encontrar en color blanco o en negro mate. Y son muy cómodos puestos en el oído. A nivel de experiencia son unos auriculares básicos a los que se le puede poner muy pocas pegas. Vienen con un sonido muy decente que destaca por los graves. Unos micrófonos bastante decentes para manos libres. Tienen un panel táctil completo para la reproducción. Y más de 5 horas de uso continuado. Si quieres unos auriculares ultra económicos yo pensaría en este modelo. Y es que los vas a poder comprar por 18€. Continúo con una alternativa muy interesante de Oneplus. Solo Bass 2R es o una opción muy a tener en cuenta. A nivel de diseño estamos ante unos auriculares sin air que tienen almohadilla. Vienen con cabezalobo al lado y palito plano. Y los vamos a poder encontrar en color azul o en color negro. A nivel de experiencia tengo que destacar su contundente sonido. Esto viene con unos marcados graves y una muy buena nitidez. Cuenta con un sistema de micrófonos muy decente para manos libres. Una autonomía para hasta 8 horas de reproducción. Y también son compatibles con su aplicación. Si quieres comprar unos auriculares económicos también los tendría en cuenta. Esto los vas a poder encontrar por 25€. Y termino con la alternativa más completa y económica. Solo el Halo Moripods ANC. Se trata de unos auriculares sin air con almohadilla. Vienen con cabezalobo al lado y palito. Y los vamos a poder encontrar en dos colores. Pese a ser muy económicos se ven de buena calidad. Técnicamente es un modelo muy interesante si tenemos en cuenta su precio. Vienen con un sonido que destaca por los graves. Vienen con cancelación activa de ruido para el sonido ambiente. Una aplicación realmente completa. Y autonomía para 4 horas de uso continuado. Si quieres los auriculares más económicos y completos vete por este modelo. Los vas a poder encontrar por 26€. Continúa el vídeo con dos opciones de gama alta que tienen un precio comedido. Seguramente sea lo que estabais buscando. La primera alternativa tiene a Nocine como protagonista con sus nuevos auriculares. Son los Nocinear 2. Su diseño se ha mantenido idéntico a la generación anterior. Son unos auriculares sin air que tienen cabezalobo al lado y palito corto. Los vamos a poder encontrar en color negro o en blanco. Y combina su diseño con plástico transparente para ver los componentes internos. A nivel de experiencia han dado un salto de calidad muy muy notable. Vienen con un sonido nítido que tiene buenos graves y una muy buena experiencia. Una cancelación de ruido bastante buena que ha mejorado muchísimo. Unos micrófonos que aportan una muy buena experiencia. Autonomía para 6 horas de reproducción junto con carga inalámbrica. Y una de las mejores aplicaciones que hay en el mercado. Si tienes un presupuesto de 100€ yo los tendría en cuenta. Los puedes encontrar por 109€ y son geniales. La segunda alternativa es una gran sorpresa. Son los OnePlus Bass Pro 2. A nivel de diseño son prácticamente idénticos a la generación anterior. Son unos auriculares sin air que tienen cabezalobo al lado y palito corto. Los vamos a poder encontrar en color negro o en verde con un acabado en gomoso. Y vienen con detalles metálicos que hacen que sean realmente premium. A nivel de experiencia son unos auriculares de sobresaliente para competir con los mejores. Vienen con drivers triples que son compatibles con el codec LHDC. Ofrecen un sonido realmente bueno y equilibrado. Su cancelación de ruido también es muy buena para reducir el sonido externo. Vienen con unos micrófonos bastante buenos para manos libres. Una autonomía de hasta 5 horas de reproducción. Y una aplicación que nos permite configurarlo prácticamente todo. Si quieres una alternativa más accesible entre las mejores opciones del mercado esta va a ser mi recomendación. Los vas a poder encontrar por 135€. Voy a centrarme ahora en dos alternativas deportivas. Te traigo las dos mejores opciones que hay en el mercado. La primera alternativa proviene de JBL. Son los nuevos Sound Gear Sense y están preparados para todo. Su diseño te va a romper todos los esquemas. Son unos auriculares o penear que son individuales. Vienen con un enganche regulable que se adapta al oído y no te llegan a entrar en el canal auditivo. Yo los he estado utilizando para correr y no se mueven en absoluto. A nivel de experiencia son una opción perfecta para hacer deporte. La marca logra un sonido con muy buenos graves y nitidez sin tapar el canal auditivo. Vamos a poder utilizarlos en bici, en patinete o corriendo sin preocuparnos. El nivel de volumen es bastante alto pese a este sistema. Aporta una batería que supera las 8 horas de uso continuado. Vamos a poder ecualizarlos con la aplicación. Y vamos a poder controlar toda la reproducción. Si quieres unos auriculares para entrenar y no preocuparte te lo recomiendo por completo. Los vas a poder encontrar por 149€. La segunda alternativa está enfocada en los más deportistas. Es el modelo Wink de la marca Asunto. Estamos delante de unos auriculares o penear. Estos se adaptan en la parte trasera del oído y de la cabeza. Disponen de un formato de diadema que los fija a la perfección y que hace que no se muevan. También cuentan con IP67. Vamos a poder mojarlos sin ningún tipo de problema. A nivel de experiencia vuelven a destacar porque podemos escuchar música sin tapar el canal auditivo. Vienen con un sonido realmente nítido y con un buen equilibrio de frecuencias. El nivel de volumen también me ha parecido muy alto. Aporta una batería para más 10 horas de uso continuado junto con una base muy llamativa. Vienen con botones físicos para un control preciso. Y vienen con led de colores para que se vean mejor cuando entrenamos. Si quieres unos auriculares para salir a correr o ir en bici esta va a ser tu opción. Los vas a poder encontrar por 199 euros. Paso a la batería de los auriculares S-Minear. Estos son los modelos que nos llevan a almohadillas y que gustan a un montón de usuarios. La primera alternativa tiene a Xiaomi como protagonista con los Bass 4. Son la mejor opción a los Airpods en Android. Su diseño se parece mucho a los Airpods de tercera generación. Vienen con un cabezal ovalado y palito corto. Vienen con detalles metálicos muy bonitos y están en varios colores. A nivel de experiencia van a destacar por un sonido compatible con Jerez Audio que nos aporta muchos matices y unos muy buenos graves. También vienen con una cancelación de ruido activa que nos reduce bastante el sonido externo. Unos micrófonos que son bastante decentes y una autonomía para hasta 5 horas de reproducción. Si quieres este formato y cancelación de ruido veta por este modelo los vas a poder encontrar por 94 euros. La segunda alternativa son los Reyes del segmento. Los Airpods de tercera generación. La marca ha actualizado su diseño por uno híbrido. Vienen con un cabezal ovalado y palito corto. La experiencia se parece mucho a unos Airpods pero sin almohadilla. En cuanto a todo lo que ofrecen van a ser la gran referencia en el segmento de Seminear. Esta tercera generación ha dado un salto en el sonido. Ahora viene con mayor presencia de graves y con ecualización adaptativa. Los micrófonos me han parecido de sobresalientes para manos libres. Cuentan con un panel táctil de presión que funciona excelente y su autonomía te llega hasta 4 horas de reproducción. Si tienes un iPhone y te gustan este tipo de auriculares vete a por este modelo. La implementación con Apple ha sido de sobresaliente. Los vas a poder encontrar por 160 euros. Y voy a terminar el vídeo con dos auriculares muy especiales. Son dos alternativas que no van a dejar indiferente a nadie. La primera alternativa está orientada a los majugones. Son los Red Magic o el Bass DAW y es una opción muy muy espectacular. Si repasamos su diseño vamos a ver una propuesta única. Son unos auriculares sin Air que tienen cabezal y palito cilíndrico. Son de plástico transparente que deja ver todo el contenido del interior. También cuentan con iluminación LED configurable. Y vienen con un estuche transparente que tiene un diseño muy muy llamativo. La experiencia con este dispositivo está enfocada por completo al gaming. Apuestan por un muy buen sonido que va a destacar por los contundentes graves. Vienen con un modo de latencia único que las reduce por completo. Vamos a poder utilizarlo con Bluetooth 5.3 o conectado con el pincho USB-C para una mejor experiencia. Vienen con una base de carga que hace el enlace para mejorar la latencia y también para cargarlos. Cuentan con una cancelación de ruido bastante buena para exteriores. Unos micrófonos muy decentes para las partidas. Batería para 7 horas de reproducción. Y un software muy completo que está orientado a los majugones. Si quieren la mejor experiencia gaming meta por este modelo. Los vas a poder encontrar por 259 euros. Y termina el vídeo con unos auriculares únicos. Solo Gravestar Sirius P5 y nos van a permitir cambiar su skin. En este modelo el diseño va a ser un gran protagonista. Vienen con un estuche personalizable con tres diseños diferentes. Hay uno metálico que me recuerda a un zipper. Uno blanco que tiene temática futurista. Y uno de color azul degradado y traslúcido. En cuanto a los auriculares son de tipo semi-air. Destacan por tener un LED para indicarnos la batería. La experiencia utilizándolos ha sido bastante positiva. Vienen con un sonido limpio y equilibrado con una muy buena nitidez. Los micrófonos recogen muy bien todo el sonido externo. Aporta una buena autonomía para 5 horas de reproducción. Y con su panel táctil vamos a poder controlarlo prácticamente todo. Si quieres unos auriculares únicos vete a por este modelo. Los vas a poder encontrar por 99 euros. Esta ha sido mi selección de auriculares para 2023 y comienzos de 2024. Son mis opciones de referencia para todo tipo de usuarios. Con toda esta selección de auriculares he agrupado las mejores opciones adaptadas a prácticamente cualquier usuario y presupuesto. Vais a tener modelos desde 19 hasta 300 euros. Opciones orientadas al entrenamiento o al gaming. Alternativas con el mejor sonido y mejor cancelación. Y opciones calidad precio 100% recomendables. Creo que no tengo mucho más que aportarte. Te dejaré todos los enlaces e información en la descripción. ¿Qué auriculares utilizas en tu día a día? Déjame tu respuesta en los comentarios porque te voy a leer. Yo me despido ya por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, te animo a que hay like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!